Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. En esta ocasión, les hablaremos sobre la situación actual de la administración Biden y su relación con el Congreso. Tres meses después del nuevo Congreso, los republicanos de la Cámara cumplieron su promesa de investigar una amplia gama de acciones de la administración Biden de los dos años anteriores. Sin embargo, los funcionarios de la administración de Biden se han negado hasta ahora a cooperar en prácticamente todos los frentes. Los legisladores republicanos enfrentan la perspectiva cada vez más probable de una lucha prolongada para obtener respuestas básicas. Esta actitud de la administración dista mucho del sentido de transparencia y apertura que el presidente Joe Biden prometió restaurar al asumir el cargo. En cambio, la falta de cooperación en las investigaciones del Congreso ha generado críticas por parte de los republicanos y ha levantado dudas sobre el compromiso del gobierno de Biden con la transparencia y la rendición de cuentas. Más de media docena de comités de la Cámara han enviado docenas de solicitudes a agencias de todo el gobierno federal desde enero, investigando todo, desde los tratos comerciales de Hunter Biden hasta la respuesta del gobierno a los problemas sanitarios mundiales. Sin embargo, la administración de Biden ha obstaculizado estos esfuerzos y ha rechazado proporcionar información clave que podría ayudar a los legisladores en su trabajo. Es importante destacar que, en una democracia, es fundamental que los diferentes poderes del Estado trabajen juntos y se mantengan en constante comunicación. Para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento del gobierno, es necesario que la administración de Biden coopere con el Congreso y brinde las respuestas necesarias a las investigaciones en curso. Seguiremos informando sobre la situación en el Congreso y la relación entre la administración Biden y los legisladores republicanos. Gracias por su atención y los invitamos a mantenerse informados a través de nuestro canal de noticias en YouTube. Entre otras noticias, la polémica en torno a los comentarios de Ron DeSantis sobre la situación en Ucrania ha generado una ola de críticas y debate dentro del partido republicano. Muchos líderes y legisladores del partido han expresado su descontento con las palabras del gobernador de Florida, argumentando que la situación en Ucrania es más que una simple disputa territorial y que la postura de Estados Unidos debe ser más firme. La investigación de antecedentes sobre DeSantis se ha acelerado en medio de la controversia, con expertos en políticas y asuntos internacionales escudriñando sus declaraciones en busca de significado y contexto. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene una serie de intereses nacionales vitales, como la seguridad fronteriza, la preparación militar, la independencia energética y el control del poder chino, muchos argumentan que la situación en Ucrania también es de gran importancia para el país. El conflicto entre Ucrania y Rusia ha sido un tema candente durante años, y la postura de Estados Unidos y su papel en la situación ha sido objeto de un intenso debate. Muchos en el partido republicano han argumentado que la respuesta de Estados Unidos debe ser más agresiva y que el apoyo a Ucrania debería ser una prioridad nacional. Sin embargo, otros líderes republicanos han defendido las palabras de DeSantis y argumentan que la política exterior de Estados Unidos debe centrarse en sus intereses nacionales más vitales, en lugar de enredarse en conflictos extranjeros que no tienen un impacto directo en el país. Esta postura ha sido objeto de críticas por parte de los defensores de una política exterior más activa y comprometida. En cualquier caso, la investigación de antecedentes de Juan de Sanders continuará y es probable que la polémica en torno a sus comentarios sobre Ucrania siga generando debate y controversia en el partido republicano y en la escena política estadounidense en general. Entre otras noticias, la próxima reunión entre Xi Jinping y Vladimir Putin en Moscú ha generado preocupación en los círculos diplomáticos de Estados Unidos. El anuncio de que se firmarán importantes acuerdos bilaterales y se discutirán temas relacionados con la asociación integral y la interacción estratégica entre Rusia y China ha aumentado las preocupaciones de que los dos países estén estrechando sus lazos y trabajando juntos para desafiar la influencia estadounidense en el mundo. El hecho de que China se haya negado a condenar la agresión de Rusia contra Ucrania también ha aumentado la tensión, lo que ha llevado a algunos expertos a creer que la visita de 11 a Moscú es una señal de que China está tomando partido en la situación actual. Para Estados Unidos, esto podría significar problemas en varias áreas. En primer lugar, la creciente cooperación entre China y Rusia podría fortalecer a ambos países en el escenario internacional y hacer que sea más difícil para Estados Unidos ejercer su influencia. Además, si China sigue negándose a condenar la agresión rusa en Ucrania, podría socavar los esfuerzos internacionales para resolver la crisis y mantener la estabilidad en la región. La visita de 11 también puede ser vista como una señal de que China está buscando diversificar sus relaciones internacionales y reducir su dependencia de Estados Unidos. Con la creciente rivalidad entre Estados Unidos y China en una serie de áreas, desde la economía hasta la tecnología y la seguridad. Esto podría llevar a una mayor competencia y tensiones entre las dos naciones. En general, la visita de 11 a Moscú tiene el potencial de tener un impacto significativo en las relaciones internacionales y la política mundial. Los expertos estarán atentos a los resultados de las conversaciones entre 11 y Putin y cómo afectarán la dinámica entre Estados Unidos, Rusia y China en el futuro. Entre otras noticias, un funcionario de Estados Unidos asegura que el Departamento de Seguridad Nacional opera en México según su testimonio. La labor de inteligencia de Washington ha permitido la incautación de 1,5 millones de kilos de producto. F. Steve Kagan, subdirector para el combate contra la delincuencia organizada transnacional, aseguró que varias unidades de investigación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, operan en México para frenar la producción de Producto F. Tenemos unidades de investigación criminal muy sólidas y robustas en México. Fiscales mexicanos, funcionarios mexicanos que trabajan con nosotros, indicó Kagan durante una audiencia sobre seguridad fronteriza celebrada el miércoles. Noticias de última hora. El artefacto detonante de relojería TikTok de Biden. La popular aplicación de redes sociales TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, ha sido objeto de controversia desde que se convirtió en un éxito en los Estados Unidos. Muchos han expresado preocupaciones sobre la seguridad nacional y la privacidad de los datos debido a los lazos de la empresa con el gobierno chino. El presidente Joe Biden está bajo una presión cada vez mayor para responder a esta amenaza a la seguridad nacional. En los últimos meses, ha habido informes de que el Comité Interinstitucional de la Administración que ha estado compitiendo con TikTok, durante los últimos dos años ha exigido a ByteDance que desinvierta o sea expulsada de los Estados Unidos. Los críticos se preguntan por qué tomó tanto tiempo para que la administración tome medidas enérgicas contra TikTok. Cualquiera con TikTok descargado en su dispositivo le ha dado al Partido Comunista Chino una puerta trasera para toda su información personal, dijo un crítico en un artículo de opinión reciente. Es un globo espía en su teléfono. Los representantes Mac Gallagher, Republican Wisconsin, y el representante Raja Krishnamurti, Dale, el principal republicano y demócrata en el comité selecto del PSC de la Cámara, son más optimistas y describen los informes sobre el Comité de Inversión Extranjera en los Estados Unidos, que está dirigido por el Tesoro pero está compuesto por nueve funcionarios a nivel de gabinete, como alentador. Si bien los detalles son importantes, incluido el control completo sobre el algoritmo crucial de TikTok y la separación completa de TikTok de todos. Los inversores controlados por el PSC, estos informes confirman lo que hemos sostenido durante mucho tiempo. TikTok, bajo su estructura actual de propiedad y control, es una amenaza insuperable para nuestra seguridad nacional y debe tratarse como tal, escribieron en un comunicado conjunto. Instamos a la administración a actuar en consecuencia, y al Congreso a codificar esta decisión en la legislación, no solo para TikTok, sino para todos los TikTok por venir. La administración de Biden ahora enfrenta la difícil tarea de encontrar una solución a la cuestión de la seguridad nacional de TikTok. Si bien los informes de que el Comité Interinstitucional ha exigido a Biden se que desinvierta son alentadores, queda por ver cómo la administración implementará estas medidas y qué efecto tendrán en la popular aplicación de redes sociales. Además, la lucha contra la influencia del gobierno chino en la tecnología y las redes sociales seguirá siendo un tema candente en los próximos años. Gracias. Gracias.